¿Tienes que justificar este dinero? No venir aquí a hablar para hacerse guapo, para decirnos no sé qué, de querer limpiar su cara. Yo te he dicho una cosa, la cara que cuando yo te conocí, cuando viniste a sentarte aquí, antes de entrar en CEPA ya no es lo mismo. Están manipulando mucho dinero. Siéntate. Gracias.